Buenas tardes, 14 de febrero miércoles. Hace días que he seguido el tema de Barbate, los dos guardes civiles muertos. He seguido el contexto desde los medios de comunicación. Goliat ha vencido a David. Dos muertes innecesarias a todas luces, mientras al parecer un coronel estaba en un palco del Teatro Falla en Cádiz, le ordena a un capitán que ejecute y que mande al agua la Zodiac. De verdad, yo creo que los servidores del Estado, los funcionarios, las fuerzas y seguridad que se suelen decir deberían tener los medios correspondientes. Tal vez debemos reflexionar y que nuestros presupuestos no dan para todo. No se puede comentar, no lo puedo, las imágenes y la voz en off de personas jaleando a la lancha narcotráfica que pasa una y otra vez. Eso implica un cáncer en la sociedad. Donde elevamos a la categoría de héroes en una zona campo de Gibraltar con un paro altísimo y demás, esto es un cáncer de la sociedad, una descomposición total. tiempo al tiempo. Que los dioses nos cojan en algún sitio, no sabemos dónde. Gracias.